Te presumo Porque el verdadero amor nunca se esconde Porque eres un gran orgullo ser tu hombre Te presumo Como un loco para mi con gran tesor Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo lo sepa Que eres mía Ay chaparrita Te presumo Porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo Te presumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te presumo Te presumo Como un loco te menciono todo el día Te presumo Para que el mundo lo sepa Que eres mía Y ang on muñequita Y angкой Y anga Ni en el mundo lo sepa Donde para que el mundo lo sepa Y ang пой ¡Suscríbete!